Ellos llegaron y han considerado que llegaron al... Un guión de una trama mafiosa de... No, no, desde luego, el padrino, o sea, el padrino. Ellos han llegado a España con la excusa, este gobierno, de que el PP era muy corrupto porque habían introducido ahí una frase en una sentencia que no tendría que haber tenido cabida, de hecho luego se corrigió esa sentencia porque no venía a cuento, y resulta que ellos han considerado que esto era su cortijo. Y ya dije el otro día que esto es el festín para los corruptos. Si tú tienes la posibilidad de hacer contratos de emergencia, vas llamando a los amigos y te vas montando una red de intereses, pues con unos, con otros, te creas una empresa, llamas al de los aviones, luego le das un rescate, todo queda en casa. O sea, es espantoso, o sea, esto tiene una pinta espantosa de lo peor y de lo machusco porque además es tipo torrente con WhatsApp, soeces, pues chusco, coldo, nada más que hay que verlo. O sea, lo peor de lo peor. Esto podría haber sido una película de las de los años 80, cuando se hacían las mofas, de cómo se robaba y las cosas de la corrupción, y es que lo tenemos aquí. Y lo que me parece... Es una película que decía en los años 80, dice que vienen los socialistas. Efectivamente, vamos, es que yo creo que hay que rescatarla y ponerla. Y me he estado leyendo la ley de los altos cargos, es la ley, para quien la quiera consultar, la ley 3 barra 2015. Y dice que el caso del cónyuge que tenga ciertos intereses tiene una incompatibilidad directa con cualquier alto cargo. En este caso, el alto cargo es el presidente del gobierno. Y no solamente el presidente del gobierno, sino todos los gracios... Repita usted, o sea, que digamos que el señor Goña Gómez no puede estar en ningún negocio. En ningún negocio. Es más, ella participa de una dirección de una cátedra en la Complutense, de una manera muy curiosa, que se estará escapando de aquella manera. Yo pediría el expediente para saber cómo le han concedido esa dirección de la cátedra, porque según la normativa de la propia Universidad Complutense, se le puede conceder a alguien que no forma parte de la universidad, de una dirección de cátedra, siempre que traiga fondos. ¿Qué fondos vinieron? De la señora Begoña Gómez. Decía un artículo que eran Reale y CaixaBank, la fundación de CaixaBank. Bueno, ha recibido fondos públicos CaixaBank o la fundación, y Reale Seguros recibió fondos públicos, y luego en la parte del Instituto de Empresa. ¿Qué relaciones ha tenido el Instituto de Empresa con algunos de los fondos, subvenciones, cualquiera de las entidades que patrocinan esa institución? Y esa propia, no en este caso cátedra, sino ese propio máster, ha estado recibiendo fondos públicos. Es que todo eso es incompatible, pero es incompatible en la aplicación de la ley. Es más, si se vulnera la ley, estaríamos en el caso de la perpetración de un delito. O sea, es que esto es serio. Si a esto le pasa, mejor dicho, si a esto le pasa un director general, un presidente de comunidad, un consejero de comunidad autónoma, un alcalde de un ayuntamiento, un concejal de gobierno de cualquier ayuntamiento, esto le pasa, tendría una investigación inmediata, y estaría en un riesgo muy serio porque podría estar cometiendo algún tipo de ilícito. Bueno, pues todo esto lo han estado haciendo los miembros del gobierno a plena luz del día porque lo sabía todo el mundo. Las actividades de Begoña Gómez eran conocidas y yo creo que se va a saber.